Esto ya no se da igual Dime si es verdad Que tienes la necesidad De tenerme y no dejarme ir De no soltarme y hacerme sufrir, baby, qué bajón Que tú tengas mi corazón Pero roto en mil pedazos Y yo tratando de sanarlo Por eso si amas paso Y si te cruzas me volteo Y si me hablas no te veo Harto de que para ti tan solo sea un trofeo Se siente feo Que eso ya no se da igual Baby, si me dejas me muero Pero si seguimos me muero igual Tampoco, es que yo te quise tampoco Pero bebé, si no me agosto Agosto para dejar de pensarte Pero veme en serio y me hagas loco Si yo a ti te toco debajo del ombligo Hey, hago cosas malas contigo Si te doy lo que recibo Y si un preservativo siempre te doy hasta abajo Te mueves al ritmo del bajo Lo caso, sea cual sea cual sea el caso Cada cara me da un bajo Que tú tengas mi corazón Pero roto en mil pedazos Y yo tratando de sanarlo Por eso si amas paso Y si te cruzas me volteo Y si me hablas no te veo Harto de que para ti tan solo sea un trofeo Se siente feo Que eso ya no se da igual Baby, si me dejas me muero Pero si seguimos me muero igual Baby, ¿dónde estás? Que te estoy detrás Para una faz sin compromiso Desaparre que te vas hasta el piso Me enamoré Ese pa' mí fue el amarre Loquita pa' que te agarre Hazme todo y todo lo que tú sabes Hasta que la noche se acabe Para olvidar Que contigo la calle Ese en el yo sí Me lo amenazó Dime yo, hija Te quiero donde voy comenzó Adiós